No 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 Nadie no 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 Nadie no 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 Nadie no 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 Dennis Has horrific ¿Io se sabe? Los capos estará listos Muchas colores están listos Nğimiz mames están listos En la calle están listos вони está listos Los barcos están listos Entendemos 1, 2, 3 y 6 2 Si, ojo Los perleased Los perνοes Los per orthogonal Rompé, 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 ayúdame Rompé, 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 rompé Rompé, 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 rompé Rompé, 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 rompé Resta... Ma tú no te limita la hora de romper su bumbú Con pulo más caliente que su burla y tú Enséñame si quieres actitud más Dale, go, dale, go, dale, go, go No, no, ya, no, 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 Go, 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 go El alma fue, bueno, ese ni en mi reino Dao pa' na' conmigo, ta frito leite que el swing Se le venga pa' la que la machuquitri Yo soy la pesadilla de a todos los tristis De hacerse a cabo el magazine Con vivo, nos de la guillempa de Lister y Darite Rompé, rompé, rompé ¡Bien guía! Rompé, rompé, rompé El equipo espeñado Rompé, rompé, rompé ¡Bien guía! ¡Ayúdala! Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé El equipo espeñado Rompé, rompé Rompé, rompé ¡Bien guía! CC por Antarctica Films Argentina